Las 10 teorías más impactantes del reino del planeta de los simios. En videos anteriores, hemos especulado sobre distintas teorías que podrían ocurrir en la próxima película del planeta de los simios. Desde el regreso de una nave espacial viajando en el tiempo, hasta el descubrimiento de una ciudad de mutantes. En este video, estaremos repasando las 10 mejores teorías del reino del planeta de los simios. Una película que lo cambiará todo. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. ¿Se enfrentará Leo Davidson a Proximus César en el reino del planeta de los simios? El planeta de los simios de 2001 nos mostró la historia de Leo Davidson, un astronauta que quedó atrapado en un planeta de simios y nos dejó con dudas que jamás fueron respondidas. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que aún podríamos saber qué ocurrió con Leo y que su historia podría conectarse con la del villano del reino del planeta de los simios, Proximus César? ¿Qué tal si el final que vimos en la película de 2001 realmente se conecta con la nueva trilogía? Leo Davidson trabaja en la estación espacial Oberon de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, junto con simios entrenados para misiones espaciales. Su compañero favorito es el chimpancé Pericles. Cuando una mortal tormenta electromagnética se acerca a la estación, Pericles es enviado en una pequeña cápsula a sondear la tormenta, pero desaparece al entrar en ella. Leo toma otra cápsula para ir a buscarlo. Al adentrarse en la tormenta, Leo pierde contacto con la estación Oberon. Y en el año 5021, se estrella en el planeta Ashlar, gobernado por simios humanoides que hablan inglés y usan caballos para transportarse, mientras tratan a los humanos como esclavos. Leo conoce a Ari, una chimpancé que se opone al maltrato de los humanos. Ella compra a Leo y otra esclava humana llamada Deina, para que trabajen en casa de su padre, el senador Sandar. Leo logra liberarse y escapa junto a otros humanos, pero son perseguidos por el general Tate y sus fuerzas. En su huida, Leo descubre las ruinas, de lo que los simios veneran como un templo dedicado a su dios Semos, pero que en realidad, son los restos de la estación Oberon, estrellada en el planeta desde hace miles de años. De los registros de la computadora de la estación Oberon, Leo deduce que originalmente los simios a bordo, liderados por Semos, se amotinaron tras el accidente, dando origen a las dos especies que Leo encuentra en Ashlar, los simios dominadores y los humanos esclavizados. Usando la cápsula, Leo regresa a la Tierra atravesando la misma tormenta electromagnética que lo trajo a Ashlar, pero para su sorpresa, se estrella en un Washington dominado también por simios evolucionados. Con un monumento dedicado al general Tate, Leo se da cuenta con horror, que de alguna manera los simios han conquistado el planeta, mientras él estuvo ausente. Ahora bien, ¿cómo se conecta esta historia con el reino del planeta de los simios? Hay algo que no quedó del todo claro en la película del 2001, y es que, si la película ocurre en un planeta distinto a la Tierra, ¿por qué cuando Leo llega a la Tierra los simios la han dominado? Hay dos posibles explicaciones para esto. La primera explicación es una que se usaba hasta la creación de esta teoría. Según la historia, Leo llegó a ese planeta de simios usando un tipo de agujero negro, pero al planeta al que llega no es la Tierra, y cuando Leo regresa a la Tierra, esta está controlada por simios. Esto significa que los simios del planeta Ashlar, de alguna forma, lograron viajar en el tiempo a la Tierra de los humanos y la conquistaron, cambiando la historia de la humanidad. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido, porque significaría que no solo los simios de Ashlar lograron tener acceso al viaje en el tiempo, sino que regresaron a la Tierra. Pero, ¿qué tal si realmente entendimos mal la historia? O quizás hay mucho más de lo que pensamos. En la película del 2001, asumimos que se trataba de los mismos simios del planeta Ashlar, porque había un mural donde estaba el general Tate. Sin embargo, para que el Tate del planeta Ashlar y la Tierra sean el mismo, debía haber viajado en el tiempo y haber logrado la conquista en su lapso de vida, además de reestructurar la sociedad simia, para que se viera como la humana. Aquí hay algo que no tiene sentido. O el general Tate logró demasiadas cosas en la Tierra. O no se trata del mismo personaje. Es aquí donde entra la teoría del reino del planeta de los simios. Sabemos que Leo Davidson estaba en su propia línea de tiempo, una que es completamente distinta a las películas originales, o la trilogía anterior del planeta de los simios. Pero el hecho de que esté en su propia línea de tiempo, no significa que no pueda cruzar a otras líneas de tiempo. Y es aquí donde esta teoría se vuelve interesante. ¿Qué tal si realmente Leo llegó al futuro de Proximus César? Proximus César es el líder de los simios en el reino del planeta de los simios. Podemos verlo en el tráiler con tecnología en sus manos, con una corona, e intentando construir su legado. De acuerdo a la sinopsis de su personaje, él desea construir su imperio sobre las cenizas de la civilización humana. Supongamos que Proximus César logra adquirir la tecnología humana y reconstruir la civilización, pero con simios. Podríamos ver un futuro similar al que experimentó Leo. Un mundo con simios inteligentes. Si esta teoría es correcta, Leo llegará al futuro del reino del planeta de los simios. Luego de que Proximus César reconstruya la civilización, y el nombre de Tate sería simplemente una coincidencia. Ahora bien, para que Leo llegue a la línea de tiempo de Proximus, no necesita que esta teoría sea cierta. Simplemente necesitaba reparar su nave, la que vimos que fue casi destruida al final de la película del 2001, y luego usarla para intentar regresar a su planeta. De este modo, podría entonces llegar a la época de Noah, Raka, May y Proximus César. El actor que interpretó a Leo, Mark Wahlberg, ha defendido la visión del director de esta película, y se mencionó varias veces que él sintió mucha lástima de que se cancelara la secuela de su película, por lo que aún podríamos ver el regreso de este astronauta. Ver a Leo Davidson enfrentando a Proximus César, sin duda, sería algo impresionante, y que sorprenderá a muchos fanáticos. Quizás es momento de unir las líneas de tiempo, y tener un universo compartido del planeta de los simios. Uno que aunque no podrían controlar el viaje en el tiempo, o las realidades del todo, sí podría abrir la puerta para ver a distintos personajes interactuando entre ellos. Claro está, muchos de los fanáticos odian esta idea, y afirman que continuar con los viajes en el tiempo, solo afectará negativamente a la franquicia, pues fue lo que dañó las películas originales. Pero creo que el viaje en el tiempo bien trabajado, podría ser un buen instrumento narrativo para expandir este universo. En lo personal, sé que la película del 2001, es de las peores películas del planeta de los simios, pero la historia de Leo Davidson, creo que tiene mucho potencial, y que aún podemos saber mucho más de lo que ocurrió con él. Esta pregunta que quedó en el universo del planeta de los simios, creo que es una que debe ser contestada, y si se agrega el viaje en el tiempo en esta nueva trilogía. Creo que la mejor manera sería atrayendo a alguien conocido, y nadie mejor que Leo Davidson, un astronauta que ya tuvo la experiencia de estar en un mundo de simios. Pero déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que existe algún tipo de validez en estas teorías, o crees que esto jamás ocurrirá? ¿Piensas que jamás sabremos qué ocurrió con Leo Davidson en ese mundo? ¿O crees que eventualmente se conectarán las películas? Los mutantes crearon la mentira más grande en el universo del planeta de los simios. En la segunda película del planeta de los simios, se nos muestra la sociedad de los mutantes, humanos que han pasado sus días escondidos, en las profundidades de las ciudades destruidas, adorando una bomba nuclear. Esta interesante civilización, podría ser la responsable de la creación de la religión de César, la ley simio que vimos en las películas originales, y que podrían ser los villanos escondidos en la próxima trilogía, del reino del planeta de los simios. Los mutantes tenían motivos y medios para manipular a los simios, e inventar una religión ficticia, que los mantuviera alejados de las ruinas humanas. Al hacerse pasar por deidades y profetas, pudieron preservar su modo de vida subterráneo, por mucho tiempo, bajo el planeta de los simios. La película nos narra, la historia luego de los eventos de la película, el planeta de los simios. Aquí el astronauta Taylor, y la mutante Nova, viajan por el desierto de la zona prohibida, en busca de una nueva vida lejos de la ciudad de los simios. De repente, un fuego emerge del suelo y se abren grandes grietas. Confundido, Taylor desaparece a través de un acantilado frente a los ojos de Nova. Brent es el único sobreviviente de una segunda nave espacial, que se estrella en la zona prohibida. Se da cuenta que está en el año 3955, pero asume que está en otro planeta. Brent encuentra a Nova, quien lleva las placas de Taylor, y viajan a la ciudad de los simios, donde Brent queda impactado al ver la civilización simia. El gorila general Ursus, planea conquistar la zona prohibida como fuente de alimento. Pero el orangután Dr. Sayus se opone. Brent es herido por un soldado gorila, pero es ayudado por los chimpancés, Cornelius y Sira. Brent se da cuenta que está en la tierra post-apocalíptica. Tras escapar a las cuevas del subway de Nueva York, Brent encuentra una población de humanos telepáticos, que adoran una bomba nuclear antigua, resultan ser mutantes descendientes de los sobrevivientes de un holocausto nuclear. Usan ilusiones y control mental, pero no logran repeler la invasión simia liderada por Ursus. Ahora bien, ¿cuál es la gran mentira de este universo? Para comprender cuál es ese secreto, debemos adentrarnos en la religión de los simios y la influencia de los mutantes en ella. La fe de los simios gira en torno a César, el líder que los liberó, y es venerado como una figura mesiánica. Lo consideran un ancestro tutelar y lo conmemoran en rituales. Incorpora la ley simia con mandamientos éticos como prohibir la violencia y la tecnología humana. Promueve la armonía con la naturaleza. Ve a los humanos como seres malignos que causaron la destrucción del mundo. Los simios son los justos destinados a crear un nuevo orden. Tiene conceptos sobre el origen del cosmos, espíritus y lugares sagrados, como el árbol donde César impartía sus enseñanzas. Pero el dogma más importante en esta religión es jamás ir a la zona prohibida. Se cree que esta es una zona radioactiva. Ahora bien, cuando vemos la segunda película del planeta de los simios, nos damos cuenta que la religión que siguen los simios podría ser una creación de estos mutantes. Cada vez que un simio o humano exterior se acercaba a la zona prohibida, veían visiones generadas por los mutantes. La visión más sorprendente ocurre en la segunda película, cuando la figura o deidad de los simios aparece ante ellos. Pero los simios se dan cuenta que es una gran mentira. Las visiones de los mutantes son creadas para mantener a las personas alejadas. Y aquí entendemos cómo fue el origen de esta religión. En una época en el pasado, César ayudó al crecimiento de la civilización simia. Pero esta historia ha sido utilizada para manipular a los mismos simios, para llevarlos a temerle a las estructuras de los humanos y mantenerlos alejados de la verdad. La gran verdad es que no hay nada mágico en la historia. Y los simios no son los salvadores del planeta. Sabemos que fueron los mutantes los que crearon esta religión, porque su sociedad se basa en la adoración de la bomba nuclear. Todo en su sociedad involucra rituales religiosos. Ellos pudieron llevar a los simios, a través de las mismas visiones, a crear su religión y tener estas prohibiciones. Ahora bien, en la línea de tiempo original del planeta de los simios, César es hijo de dos primates que escaparon al fin nuclear de los mutantes. Estos simios viajaron al pasado y llevaron a su hijo César, quien se convertiría en esa figura mesiánica de los simios. En las nuevas películas, César tiene otro origen, es el resultado de un experimento científico. Aunque estas películas comparten líneas temporales distintas, todo aparenta que ciertos eventos siempre tendrán que ocurrir. La nueva película, El reino del planeta de los simios, nos muestra la historia de Proximus César, un simio que intenta encontrar la tecnología humana para usarla en su sociedad. Este desea crear su imperio con las cenizas de la civilización humana. Podría ser el momento perfecto para introducir a los mutantes en esta área. Sería interesante que en la nueva trilogía se nos muestre a este grupo de personas que escapa a las ciudades destruidas de los humanos y encuentran una bomba nuclear, la misma que se convertirá en el fin de ese mundo. Pero ¿quiénes podrían ser esos humanos que encuentren la bomba nuclear? En el reino del planeta de los simios, los humanos ya no hablan y son extremadamente salvajes. Pero aún existen humanos inteligentes y parlantes en este universo. Hablo de los astronautas. En la última trilogía se menciona que había una misión de astronautas en Marte y como sabemos, el viaje en el tiempo y los astronautas es algo que se repite en todas las películas del planeta de los simios. Estos astronautas podrían llegar a esta época y darse cuenta que el mundo está siendo controlado por simios. Estos astronautas podrían encontrar señales de tecnología en esta ciudad destruida y encontrar la bomba nuclear. Luego, estos científicos astronautas podrían quedarse a vivir en este lugar y convertirse en los mutantes que vimos en las pasadas películas o al menos una versión similar de ellos. Creo que existen formas en que se pueden repetir los mismos eventos sin tener que afectar la historia ni repetir los errores del pasado que llevaron a la franquicia a su fracaso. Ahora tenemos una nueva oportunidad para introducir la zona prohibida, los mutantes y el viaje en el tiempo. Esperamos que esta vez lo hagan mejor. Desde la cinta original de 1968, la franquicia se construyó sobre la premisa de que el tiempo no es lineal y existen atajos y paradojas temporales. Así lo demuestran tanto el astronauta Taylor al caer en un futuro dominado por simios hiperinteligentes como posteriormente Cornelius y Sira al volver al pasado y alterar los eventos que derivarían en el surgimiento de ese mundo. Sin embargo, en las últimas tres películas, aunque sí se mencionan los viajes interestelares y se insinúa su capacidad para trascender el tiempo, los saltos temporales pasan a un segundo plano. La trama se enfoca más en los eventos lineales que derivan en el colapso humano y posterior auge de los simios. Aún así, en esta trilogía se introduce la nave Icarus, aquella que originalmente transportó a Taylor al futuro dominado por los simios. Esta referencia intencional abre las puertas para retomar esa temática clásica en futuras entregas, como así hemos mencionado en otros videos. En el reino del planeta de los simios, veremos a un joven chimpancé llamado Noah, quien intentará detener los planes de Proximus, un líder simio que desea utilizar el conocimiento y la tecnología antigua humana con el fin de dominar y someter a las otras especies de simios bajo su mandato. Es muy probable que la nave Icarus, aquella que en el pasado transportó al astronauta Taylor al futuro, gobernado por simios, también tenga un rol importante en esta nueva entrega. Pero, no creo que repitan la misma historia que vimos originalmente con Taylor. Esta teoría propone que veremos el regreso de la nave Icarus a la Tierra en esta nueva saga, posiblemente al final de la película. Entonces, en una próxima película, podríamos ver cómo es utilizada la nave Icarus de la misma forma en que Cornelius y Sira la utilizaron, regresando al pasado para advertir lo que ocurrió. Esto les daría un poder inmenso, incluso, permitiéndoles cambiar eventos pasados. En ese caso, César se convertiría en el objetivo número uno de los humanos. Al fin y al cabo, fue él quien desató la rebelión simia, que diezmó a la civilización humana. Los humanos podrían intentar regresar al pasado para evitar que César jamás condujera a los simios. Una posible trama sería que los humanos logren reconstruir y activar la Icarus y que éstos la utilicen para explorar los agujeros de gusano que permiten los saltos temporales. Eventualmente, dominarán esta tecnología lo suficiente como para enviar una expedición al pasado con la misión de matar a César cuando aún es un chimpancé bebé o quizás la misión sea convencer a Will para que no haga sus experimentos y así evitar la creación del virus como tal. Pero otra opción interesante sería intentar convencer al joven científico Will Rodman de que abandone sus experimentos con el ALZ-112, el retrovirus que creó para curar la enfermedad de Alzheimer, pero que también incrementó exponencialmente la inteligencia de los simios. Will podría ser interceptado por un grupo de humanos que llegan del futuro dominado por simios, quienes le advierten sobre las catastróficas consecuencias de sus estudios con el ALZ-112. Le revelarían, por ejemplo, que de seguir adelante con sus experimentos, se desataría una pandemia mundial que acabará con la humanidad. Obviamente, al principio Will no les creería, pero estos humanos del futuro podrían demostrarle que lo que dicen es verdad, compartiendo información que solo Will conoce en ese momento, quizás prediciendo el futuro o llevándolo brevemente al futuro distópico para que lo vea con sus propios ojos. Esto sería un tema interesante, ver a Will teniendo que escoger entre continuar sus experimentos para salvar a su padre o elegir salvar a la humanidad. Pero aunque esta teoría es interesante, sinceramente, mi opinión es que el tema del viaje en el tiempo será mostrada de una forma distinta. Aunque las películas originales aparentan tener su propia línea de tiempo aparte, creo que hay ciertos elementos que no deben dejar de repetirse y que darle la habilidad a los humanos de controlar el tiempo en este universo podría llevar a que se pierda la esencia de estas películas. Creo que es muy probable que veamos la Icarus en las próximas películas y que se nos muestre el viaje en el tiempo también, pero no creo que los humanos lleguen a controlar estos viajes. Creo que se mostrará cómo cae la nave Icarus nuevamente en este mundo y posiblemente la próxima película después de El reino del planeta de los simios será una en la que se enfrenten estos humanos con los simios. Aunque creo que el viaje en el tiempo es necesario para las próximas historias, creo que se debe tener cuidado porque películas como las de Marvel no supieron controlar bien los viajes en el tiempo y sus historias en muchas ocasiones terminaron perdiendo el sentido. Por lo que, si nuevamente se trae este elemento de regreso en la franquicia de El planeta de los simios, se debe tener mucho cuidado en cómo se incorpora, estableciendo reglas claras sobre sus efectos para que no se preste a inconsistencias argumentales o tramas sin lógica. Es un recurso difícil de manejar, pero muy potente si se hace bien. Permite explorar paradojas, realidades alternas, desenlaces diferentes, así como también la incorporación de personajes clásicos interactuando con los nuevos. La nueva película del planeta de los simios promete darle una nueva cara a esta franquicia con un simio que intenta ayudar a su sociedad, Noah, el primate que seguirá los pasos de César, pero quizás la historia de esta película terminará como comenzó la película original. La nave Icarus es tan icónica en este universo como lo sería César o cualquier personaje famoso. Diseñada y construida por la American National Space Administration o ANSA, Icarus era una nave de vanguardia impulsada por un revolucionario motor de propulsión fotónica. Su diseño y tecnología estaban años luz por delante de su tiempo combinando la promesa de explorar nuevas fronteras con el misterio de lo desconocido lanzada el 14 de enero de 1972 desde Cabo Kennedy. La misión de Icarus era audaz y ambiciosa viajar a otra estrella. La tripulación compuesta por George Taylor, John Landon, Thomas Dodge y Marianne Stewart se embarcó en una odisea que desafiaba las leyes de la física y la percepción del tiempo. Su plan era pasar 12 meses en animación suspendida con un total de 18 meses a bordo de la nave. Sin embargo, mientras dormían, Icarus fue impulsada 2.000 años hacia el futuro confirmando la teoría del tiempo del Dr. Haslane sobre los viajes en vehículos que se acercan a la velocidad de la luz. El viaje de Icarus se convirtió en una odisea más allá de lo planeado. En algún punto, la cápsula de éstasis de la teniente Stewart falló resultando en su muerte prematura. Más tarde, la nave colisionó con una versión idéntica de sí misma, lo que la llevó a un curso de emergencia de regreso a la Tierra, culminando en un aterrizaje forzoso en un lago salino estancado. Al despertar, la tripulación sobreviviente se encontró en un mundo cambiado drásticamente. La llegada de Icarus a un futuro distópico donde los simios son la especie dominante es un momento clave en la saga del planeta de los simios. Pero esto es algo que no ocurrió en la más reciente trilogía y que se pensaba que no ocurriría. Durante mucho tiempo se criticó el viaje en el tiempo y el tema espacial en estas películas, pues se pensaba que de cierta forma estas películas perdían la magia cuando se agregan estos elementos. Sin embargo, el final del reino del planeta de los simios podría traernos de vuelta a este tipo de historia. En la película de 2011, El origen del planeta de los simios, hay una escena donde se muestra en televisión una nave espacial llamada Icarus despegando con su tripulación dentro. Más tarde, en un periódico se dice que la nave se ha perdido en el espacio. Aunque en la película no se dicen los nombres de los astronautas, el guión sugiere que es la misma nave del comandante coronel George Taylor, el personaje principal de la película original de 1968. El director de la película de 2011, Rupert Wyatt, mencionó que incluyeron a la nave Icarus como un homenaje a la película de 1968, donde Charlton Heston interpretó a Taylor. Aunque la misión Icarus en la historia original sucedió en 1972 y en la película de 2011, parece ocurrir entre 2010 y 2016, decidieron usarla como parte de la historia. Entonces, ¿qué significa todo esto para el reino del planeta de los simios? Según la sinopsis de la película, la historia se centra en un simio llamado Proximus César, quien intenta construir su propio imperio sobre las cenizas de la civilización humana. Proximus César busca tecnología humana entre las ruinas y es aquí donde podríamos presenciar el retorno de la nave Icarus. En las películas originales, la nave Icarus aterrizó en la zona prohibida, que era el lugar designado para su regreso. Es posible que la nave Icarus moderna también termine en estas áreas prohibidas. Mi teoría sobre el final de esta película es la siguiente. La nave Icarus actualmente está suspendida en el espacio y mientras en la Tierra sucedían los eventos de César y Will, estos astronautas viajaban a través del tiempo en el espacio. El reino del planeta de los simios podría ocurrir quizás cientos de años después de César, lo que sería el momento perfecto para el regreso de la nave Icarus. Imagino que el regreso de Icarus podría ser la última escena de la película. La nave aterrizando del espacio y un astronauta abriendo las puertas de la nave, siendo rodeado por múltiples simios armados. Este desenlace abriría la puerta para que la próxima película de El planeta de los simios siga una línea similar a la película original, en la que el protagonista se encuentra en un mundo dominado por simios y tiene que descubrir qué le sucedió a su nave y al resto del planeta. Creo que sería una excelente manera de comenzar una nueva fase en esta franquicia y conectaría de manera significativa con la historia original. Las teorías sobre la verdadera identidad de la humana han comenzado a surgir en distintos portales de internet como Reddit o incluso en el mismo tráiler de la película. Pero estas teorías aparentaron tomar más fuerza luego de un descubrimiento en el tráiler. Distintos usuarios de Reddit mostraron una de las imágenes del tráiler y la aclararon. En la imagen podemos ver a Noah subiendo por un acantilado con May en su espalda. May es esta humana que hemos visto en otras imágenes de la película. Pero hay algo que muchos se han dado cuenta. La ropa de May es distinta al resto de los humanos en el tráiler. Pareciera ser que lleva una camisa azul como un tipo de traje. Uno de los usuarios de Reddit ha comparado su ropa con la de los astronautas de la película The Martian donde podemos ver una ropa similar a la que lleva May. Ahora bien, con estas revelaciones tenemos una visión clara de lo que tratará la película y claramente esto modifica bastante nuestras teorías de lo que podríamos ver al final de la misma. Pero, ¿cómo cae May en esta historia si realmente ella es una astronauta? Si presuponemos que en efecto May es una astronauta, podemos darle sentido a muchas escenas e imágenes que fueron reveladas. Pero para entender cuál es su papel, primero debemos comprender el papel de Noah y Proximus César. Proximus César es el líder de un grupo de simios. Proximus está buscando tecnología humana que le permita conquistar el mundo y crear un imperio sobre las cenizas de la humanidad. Pero no sabemos qué lleva exactamente a Proximus César a buscar esta tecnología. Aunque claro, si May es realmente una astronauta, ya tenemos una teoría bastante clara de lo que esté ocurriendo. Es posible que Proximus César comience como un simple líder de los simios que ve una señal en el cielo que lo lleva hasta la ciudad destruida de los humanos en busca de esa tecnología perdida. Esta señal que vería Proximus César podría ser la llegada de la nave Icarus. En recortes de periódicos de la trilogía pasada vimos cómo se mencionaba que la nave Icarus había desaparecido. En las películas originales vimos cómo llegó la nave Icarus con el astronauta George Taylor. Pero esta vez la historia tomará un giro diferente. Es probable que en esta nueva entrega la nave Icarus sufra una llegada accidentada al planeta de los simios estrellándose o realizando un aterrizaje forzoso. Dada la violencia del impacto los tripulantes humanos fallecen o quedan malheridos con una única superviviente. La astronauta May herida pero viva May deberá entonces valerse por sí misma en un planeta dominado por una civilización de simios sin ningún otro humano a la vista. Noah es un simio explorador que posiblemente encontrará la nave Icarus y salvará a May. Es por esto que vemos la escena en la que Noah está subiendo de un acantilado con May en su espalda. Este podría ser el primer encuentro que tiene con ella pues ella aún lleva parte de su ropa de astronauta. Luego tenemos escenas donde May está con ropa similar a los humanos de esa época. Es posible que se cambie de ropa para camuflarse y no llamar la atención de Proximus César. Pero ¿cómo Noah sabe dónde buscar la nave Icarus? En una de las escenas vemos a Noah mirando a través de un telescopio. Es posible que en este lugar es cuando Noah ve la caída del Icarus y corra hasta este lugar donde se encuentra May. May entonces le explicará que todo lo que dice Proximus César es una mentira. De acuerdo a distintas noticias Proximus César ha distorsionado las enseñanzas del César original al punto de que los simios no saben lo que ocurrió hace 300 años en el pasado. Esto significa que la persona que dará un poco de claridad sobre lo que está ocurriendo podría ser May y May podría ser esa persona que guíe a Noah a convertirse en el héroe de la película. En una de las nuevas imágenes podemos ver a distintos soldados de Proximus César llevando a May a través de una playa. También podemos ver en la escena del tráiler que Noah está en un acantilado desde donde se ve una playa y también en otra de las imágenes se ve a Noah atrapado por una malla en la playa acompañado de Raka y posiblemente May. Esto me lleva a pensar que Proximus César llevará a May al lugar donde se estrelló la Icarus en el mar quizás para obligarla a que le entregue la tecnología humana que él piensa que le dará el poder para controlarlo todo. Esto significa que la historia del reino del planeta de los simios no tratará únicamente de Noah y aunque Noah podría ser el héroe en la historia esta humana podría ser fundamental en la trama siendo esa conexión entre el pasado y el futuro y explicando a todos los simios como eran los humanos en realidad. Creo que esta teoría es muy probable y que explicaría a profundidad el personaje de May. Esto significa que no tendríamos a George Taylor como astronauta y la historia sería distinta a lo que pensábamos. Sería mucho más similar a la película original del planeta de los simios donde un humano llega a esta civilización que ha conquistado el planeta y que los humanos ya no tienen el control. También es interesante imaginar las reacciones que May generaría entre los simios. Algunos como Noah podrían sentir empatía e intentar ayudarla viéndola como la prueba de que los simios y los humanos pueden colaborar. Pero otros probablemente la verían como una amenaza un vestigio de un pasado al que temen o querrían aprovechar sus conocimientos tecnológicos para sus propios fines como en el caso de Proximus César. Esta diferencia de perspectivas entre los propios simios podría ser un elemento generador de tensiones internas en su sociedad y que podría provocar una lucha entre Noah y Proximus César por la vida de May. Sin duda el personaje de May es uno interesante del que esperamos conocer más pero creo que la teoría de que ella es una astronauta es una de las más probables que veamos en la película. Raka ¿será el legislador de la ley simia? Uno de los nuevos personajes de la película El reino del planeta de los simios es Raka un orangután que podría convertirse en una pieza principal de la historia. Siendo uno de los amigos de Noah y uno de los sabios en su tribu podría ser la conexión entre Noah y su pasado. Para algunos Raka será un líder para otros es el descendiente de uno de los personajes principales de la trilogía de César Maurice. Primero hablemos de lo que sabemos sobre este personaje. Raka es uno de los amigos del protagonista de la película y es interpretado por Peter Macon. También se describe como uno de los orangutanes más sabios de su tribu. Se cree que es aquel que guarda las historias del pasado y podría conectarse con la historia de César ya que podría ser descendiente de uno de sus más grandes aliados. El orangután Maurice Maurice es un orangután evolucionado nacido en el 2001 en un circo antes de ser trasladado a un refugio de primates. Aquí fue donde conoció a César un chimpancé hiperinteligente. Maurice se convirtió en el amigo y consejero de confianza de César durante la rebelión de los simios ayudando a liberar a sus compañeros del refugio y a establecer una nueva sociedad en el bosque. Estaremos creando videos en el futuro de este personaje pues es uno de los pocos primates que demostró tener una inteligencia superior a todos antes de ser expuesto al químico ALZ-113 que dotó de inteligencia a los primates y causó casi la extinción de la humanidad. Ahora bien hay algo muy importante en la historia de Maurice que la conecta con la de Raca. Maurice prometió cuidar al hijo de César así como enseñarle y recordarle lo que ocurrió con su padre. Podemos decir que Maurice es el primer historiador de los simios y posiblemente la base de la ley simia pues aunque muchas de sus enseñanzas y reglas vienen de César fue Maurice quien quedó como testigo para las próximas generaciones. Raca y Maurice son orangutanes y son bastante similares de la misma forma que César y Noah también son muy similares físicamente es posible que la tribu donde está Noah sea la tribu original de Maurice y del hijo de César Cornelius. Ahora bien ¿será que existen pistas que apuntan a que Raca es descendiente de Maurice y que será el creador de la ley simia o religión de los simios? Sorprendentemente tenemos más pistas de que Raca es justamente ese creador de la religión simia que de Noah como descendiente de César. Durante el trailer del planeta de los simios podemos ver dos elementos en Raca que lo conectan no solo con la historia de César sino con el futuro de este universo y las películas originales. Primero hablemos del amuleto que Raca lleva en su pecho. Este collar no es un símbolo cualquiera simboliza la ventana de la casa donde se crió César y que posteriormente se convirtió en un símbolo de los simios y su lucha contra los humanos. Comenzó como un símbolo de esperanza y posiblemente este significado se ha mantenido durante generaciones. Si la tribu de Raca es la misma de Maurice explicaría por qué aún conserva este collar con este símbolo pues podría ser un recuerdo de la época en la que César aún estaba entre ellos. Esto también explicaría por qué en muchas escenas del trailer y de las fotografías reveladas recientemente vemos a Raca junto a Noah. Raca es un orangután y es inteligente pero no es tan hábil como otros primates de la tribu. Sin embargo es su historia la que le dará sentido a César. Es posible que si Noah descubre ser un descendiente de César sea Raca quien lo explique y que encuentre en la casa o algún símbolo que se conecte con el símbolo que Raca tiene en el pecho. En uno de nuestros videos anteriores hablamos de coro el simio anciano de la tribu y es posible que Raca sea uno de sus discípulos y que desea convertirse en el anciano sabio de su tribu. Sin embargo este no es el descubrimiento más grande de su personaje. Encontró una conexión de este personaje con las películas originales. Parte de este descubrimiento dice lo siguiente y lo cito Subí el brillo y lo dibujé. No es un dibujo perfecto y algunas de las líneas eran difíciles de distinguir pero aquí está una aproximación de los símbolos. Fíjate en las similitudes con los símbolos que lleva la estatua del legislador de la película original. Añadiré que en las películas originales el legislador aparecía en el 2600 entre la batalla y el origen. Tendría sentido que este personaje apareciera en el reino ya que también es un periodo intermedio. El legislador también era un orangután. Este descubrimiento no sólo confirma que las películas están siguiendo el camino de las películas originales sino que Raka en efecto podría ser ese legislador de las que tanto se hablaba en las películas originales. No es casualidad que lleven los mismos símbolos. Ahora bien, esto deja varias preguntas sobre la mesa. En las películas originales ese profeta creador de la ley de los simios era anti-humanos o al menos así lo vemos en las originales. Fue el profeta que prohibió a los simios ir a las ruinas humanas y las llamó zona prohibida. También esto podría cambiar un poco la perspectiva de la historia. Así como la figura de César es importante en la mitología del planeta de los simios, la figura del legislador también lo es. Esto podría significar que este orangután podría ser mucho más importante en la historia que Noah, May o Proximus César y podría ser la persona que desmienta todas las enseñanzas falsas de Proximus César, pero aquí viene lo más interesante de su historia. Quizás el futuro de Raka es convertirse en alguien mucho peor que Proximus César. Por lo que sabemos, Proximus César es un simio que desea adquirir tecnología para conquistar a las otras tribus de simios y grupos humanos que hay en el planeta y ha tergiversado las enseñanzas de César, pero si la historia de esta nueva película nos llevará a algo similar a las películas originales, eventualmente, el legislador crearía una religión falsa para mantener a los simios alejados de la tecnología y las ciudades humanas. Inventaría historias sobre cómo su Dios destruyó a los humanos y cómo jamás deben ir a la zona prohibida. Si realmente Raka es el legislador, podría no solo ser aquel que vence a Proximus César, sino que podría convertirse en la razón por la que la sociedad simia se mantenía sin tecnología y con miedo de las ruinas de la humanidad. Sin duda, Raka es uno de los personajes más interesantes y deseamos saber más de él en el futuro. Es May la primera humana que habla en 300 años. En videos anteriores, hemos discutido la teoría de que May es una astronauta o una mutante, teorías que son bastante discutidas en nuestra tribu. Pero, ¿y si realmente este personaje es humana, pero no una cualquiera, sino descendiente de una humana salvada por César y que podría ser también la primera humana que tiene la habilidad de hablar en 300 años? La humanidad en el universo del planeta de los simios siempre ha estado en desventaja. Los simios siempre han salido victoriosos y el planeta siempre termina destruido. Pero quizás la historia está por cambiar. Quizás May será distinta. Si un personaje destacó entre todos los humanos que vimos en el tráiler de la próxima película en el planeta de los simios fue May. Un personaje que se convirtió en el misterio más grande de estos avances y que mantiene a los fanáticos de este universo teorizando cuál podría ser su identidad. May es una humana que al parecer recibe ayuda de Noah y Raka. Noah es el nuevo protagonista de la película, posiblemente un descendiente de César, que deberá continuar con el legado verdadero de César. Raka, por su parte, posiblemente tenga una conexión con Maurice y la ley simia. En el tráiler vimos cómo Noah ayuda varias veces a May dándole alimento e incluso subiendo un acantilado con ella sobre su espalda. En algunas de las imágenes liberadas de la nueva película pudimos ver una escena en la que May, Raka y Noah estaban en lo que aparentaba ser una red de pesca y también vimos a May junto a los hombres de Proximus César. Proximus César es el líder de un grupo de simios de una tribu distinta a la de nuestro protagonista y quién será el villano en la historia. Esto significa que May es importante tanto para la tribu de Noah como para la de Proximus César. Si May no es una astronauta entonces podría ser la primera humana que puede hablar en 300 años. En el pasado, por culpa de una droga experimental, el orden de la sociedad cambió. Esta sustancia provocó un cambio radical mientras los simios experimentaban un aumento impresionante en su inteligencia. Los humanos sufrían un declive dramático en sus capacidades. De manera inesperada y desconcertante, los humanos comenzaron a perder su habilidad para hablar. No solo eso, sino que también experimentaron un deterioro en sus habilidades cognitivas, afectando profundamente su manera de interactuar con el mundo y entre sí. Esta pérdida de la comunicación verbal y el retroceso cognitivo llevaron a la humanidad a un estado que podríamos describir como primitivo, casi animal. Ya no eran los seres racionales y elocuentes que alguna vez dominaron el planeta. En cambio, se encontraron reducidos a formas de expresión más básicas y a un modo de vida simplificado, muy alejado de la complejidad que antes caracterizaba su existencia. La humanidad, la especie más avanzada del planeta, se perdió en el silencio, perdiendo no solo su voz, sino también parte de su esencia. Pero algunos humanos se mantenían cerca de las tribus de simios, quienes ahora eran la especie dominante. Ahora bien, May podría ser una humana que vivía cerca de esta tribu de simios y que estos simios trataban bien a los humanos. Se han visto escenas en las que la tribu de Proximus César ataca a los humanos y el director de la película ha mencionado que Proximus ha tergiversado las enseñanzas de César. Quizás la tribu de Noah, en lugar de cazar a los humanos, les ayudan y ahí descubren que esa humana puede hablar. Pero esta no sería cualquier humana, podría ser una descendiente de Nova. Nova fue una humana que se quedó como parte de la tribu de César y es posible que su descendencia también se quedara cerca de esta tribu. Quizás entre las enseñanzas de César estaba la idea de que los humanos eran aliados de los simios y no enemigos. Que había que proteger a ciertas personas y que se debía mantener una unión entre los simios. Claramente, estas enseñanzas ya no son seguidas por el bando de Proximus César, quienes ven a los humanos más como animales. Pero claro, han pasado más de 300 años desde que César murió y sus enseñanzas ya no son del todo recordadas. Lo interesante es que podríamos ver descendientes de muchos personajes. Incluso se ha teorizado que Proximus César podría ser descendiente de Bad Ape. En una entrevista reciente, el director de esta película afirmó que tomó inspiración en Star Wars, una historia de aventura y autodescubrimiento. Al igual que Luke Skywalker, Noah descubre cuál es su camino en este mundo. Y al igual que en las películas de Star Wars, veremos muchos descendientes de los personajes de la trilogía de César. Ahora bien, si realmente May es la primera humana que habla en 300 años, podría ser la humana que le dé sentido a lo que ocurrió en el pasado. Podríamos ver cómo May acompaña a Noah a la antigua civilización humana en busca de alimento o tecnología que pueda ayudarles. Quizás esta es la misma razón por la que es apresada por los hombres de Proximus César, pues debe llevar a este villano a las ruinas de la humanidad, un lugar que ella conoce mejor que nadie, pues ha sobrevivido en estos lugares que los simios no se atreven a visitar. Entonces, si este es el caso, también la historia de May tendría un final bastante triste. De acuerdo a varias pistas que hemos visto en el tráiler, podemos pensar que El reino del planeta de los simios será una precuela a las películas originales. Aunque quizás no sea una precuela directa, hay suficiente evidencia como para pensar que es una realidad alterna basada en los mismos eventos. Momentos como la conquista del planeta por los simios, la Icarus, César, e incluso posiblemente el legislador de la ley simia, hacen más que evidente que estas películas están conectadas a una línea de tiempo bastante similar a las originales. Esto significa que lo más probable es que veamos que los humanos no vuelven a estar en una situación de poder. Si May realmente es una humana que habla, sería la única que lo hace, pues estaría destinada a perder la vida, que los simios tomen más control del mundo y que los humanos continúen siendo perseguidos y usados como objeto de experimentación. En lo personal, aunque esta es una teoría probable, no explica por qué May utiliza vestimenta más normal de humano, lo que podría apuntar a que las teorías de que May es una astronauta o mutante sean más probables que la de ser la primera humana que habla en 300 años. Pero podría existir la posibilidad de que esta humana aprendiera a hablar y a vestirse en las ruinas humanas y que esa ropa sea tomada de ese lugar. Aunque claro, estaríamos suponiendo que la ropa humana ha sobrevivido en buenas condiciones por 300 años. La evidencia más grande de los mutantes está a simple vista en el nuevo tráiler del Reino del Planeta de los Simios. Una de las teorías más interesantes sobre la nueva película del Reino del Planeta de los Simios es la teoría de que veremos una nueva versión de los mutantes. Esa especie de humanos que vivía bajo tierra en la película Bajo el Planeta de los Simios. Sin embargo, no existen pistas directas en el tráiler más allá de que ocurre en el futuro en un lugar similar al que vimos en las películas originales. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que realmente hay una pista muy grande en el tráiler que todos pasamos por alto? ¿Qué tal si los mutantes están siendo atacados por la tribu de Proximus César y le están enviando señales a Noah para que los rescate? Para entender cuál es esa gran pista en el tráiler de la próxima película debemos comenzar explicando quiénes son los mutantes y cuáles son sus poderes sobrenaturales. En las películas originales existe una civilización humana en las profundidades de la Tierra que había vivido en este lugar durante cientos de generaciones. Un apocalipsis nuclear a finales de los años 90 dio origen a estos mutantes. Este desastre, resultado de guerras nucleares, transformó radicalmente el medio ambiente y la vida en la Tierra. Aquellos humanos que sobrevivieron, especialmente los que estuvieron expuestos a altos niveles de radiación en búnkers con bombas atómicas, sufrieron cambios significativos. Algunos murieron, mientras que otros desarrollaron mutaciones físicas. Estas mutaciones no solo alteraron la apariencia física de los humanos, haciéndolos distintos a su forma original, sino que también desencadenaron habilidades únicas como la telepatía y otras formas de manipulación mental. Sin embargo, estos cambios tuvieron un costo elevado en términos de problemas de salud relacionados con la radiación. Los mutantes han creado una religión centrada en una bomba nuclear y con el tiempo, el verdadero propósito de las bombas nucleares se olvidó y los mutantes comenzaron a verlas como instrumentos de salvación. Los mutantes habitan en la zona prohibida, un área de montañas y ciudades antiguas. Esta región fue declarada prohibida por los simios, que establecieron una religión y una estructura social para intentar olvidar la historia humana. Los mutantes, a menudo vestidos de blanco o con colores claros y con una apariencia tranquila, son en realidad una secta peligrosa. Ahora bien, ¿cómo se conecta toda la historia de los mutantes con la historia del reino del planeta de los simios? En el tráiler de esta película, podemos ver una conversación entre Noah y Raka. Noah es el protagonista de esta nueva entrega y Raka es su amigo, un orangután sabio de la tribu. En el tráiler, ambos dicen algo que la mayoría de los que vieron el tráiler dejaron pasar y es que Noah le dice a Raka que ha tenido sueños extraños. Raka le pregunta si son recuerdos, pero Noah le dice que no, que está soñando con cosas nuevas. Esto apunta a que Noah está teniendo visiones sobre el futuro o al menos visiones de algo que no pertenece al lugar habitual donde él vive. En la historia del planeta de los simios, no existen simios que hayan desarrollado poderes mentales como tener premoniciones del futuro, pero si hemos visto a simios que han tenido visiones sobre cosas nuevas en el pasado, simios que han tenido visiones pero han sido falsas. Estos simios eran manipulados por los mutantes y esto no era algo raro en esa época, era una de las estrategias que usaban los humanos para mantener a los simios alejados de sus ciudades subterráneas. Esto significa que originalmente las visiones que tenían los simios eran provocadas por los humanos mutantes. En uno de nuestros videos anteriores hablamos de la teoría de que los mutantes fueron los que crearon la religión de los simios a través de visiones mostrándoles al legislador y recordándoles que estaba prohibido ir a la zona prohibida. No es casualidad que el amigo de Noah, Raka, sea similar al legislador de las películas originales. Parece ser que esta pista apunta directamente a los mutantes, pues la visión de Noah podría ser la pista más grande de los mutantes en la película y está oculta a simple vista. Pero entonces, si realmente Noah está teniendo visiones creadas por los mutantes, ¿cuál sería la intención? Existen dos posibilidades por las que Noah estaría teniendo visiones de un lugar de humanos o provocado por los mutantes. La primera razón es para mantener alejados a los simios de la ciudad. Quizás todas las generaciones de simios tendrían visiones de la peligrosidad de este lugar y podría ser la razón por la que los simios nunca pasaron la raya. Pero, ¿qué podría estar ocurriendo entonces en la historia? Podríamos presenciar el nacimiento de la religión de los simios, abarcando todas las normas y leyes destinadas a mantener a las comunidades simias unidas y ordenadas, pero sobre todo, controladas. Esto implicaría que Raka podría ser considerado el legislador, un personaje mítico de las películas originales. Raka sería aquel que interpreta las visiones proféticas de Noah. A través de estas interpretaciones, Raka estaría en posición de comenzar a darle forma y estructura a la sociedad simia, estableciendo un conjunto de directrices y principios que guiarán a su comunidad. Este proceso de formación de una religión y sistema legal no sólo fortalecería los lazos internos entre los simios, sino que también marcaría un punto crucial en el desarrollo de su civilización, donde la espiritualidad y la ley juegan roles fundamentales en la definición de su identidad cultural y social. Además de mantenerlos alejados de las ciudades humanas, estas leyes o religión serían las que le harían frente a las ideologías de Proximus César. Pero otra posibilidad es que los mutantes estén de alguna forma pidiendo ayuda y la forma es mandando visiones a Noah. Si realmente los mutantes están pidiendo ayuda de los simios de la tribu de Noah, podrían estar en peligro, quizás por otra tribu como la de Proximus César. Proximus César será el villano de la historia y se cuenta que buscará tecnología en la ciudad de los humanos, lo que significa que de existir humanos mutantes estarían en este lugar y ahora es cuando se vuelve aún más interesante esta teoría. Si una humana destacó en el tráiler fue May, una humana de la que no sabemos realmente cuál será su papel, pero existen teorías que apuntan a qué será una mutante. Si realmente May es una mutante que está en peligro por culpa de la tribu de Proximus César, esto podría explicar por qué Noah está teniendo visiones del futuro y quizás estas teorías podrían unirse. Si realmente May es una mutante y Noah está teniendo visiones de otro lugar, podríamos ver incluso la civilización de los mutantes o visiones del pasado que los mutantes están poniendo en la mente de Noah para así controlarlo. Existen rumores de que en dos semanas tendremos un tráiler enfocado en la historia de May y si la teoría de los mutantes es cierta, esto lo cambiaría todo. De acuerdo a la sinopsis de esta película, Noah es un joven simio que intenta ayudar a su tribu explorando recursos en el bosque donde viven. Sin embargo, Noah no es un simio como cualquier otro y deberá descubrir cuál es su propósito. Debe seguir el camino del héroe, un camino de descubrimiento que lo sorprenderá tanto a él como a los suyos, pues Noah posiblemente es descendiente del simio que comenzó todo. La pista más grande de que Noah es descendiente de César se puede encontrar en unas marcas que lleva en su cuerpo, las marcas de nacimiento que también tenía César, su hijo Cornelius y su padre Alfa. Es como una marca de la familia. Esto nos da la primera opción que Noah encuentre imágenes o dibujos del César original donde se muestre su marca y él deduzca que es uno de sus ancestros, uno de nuestros suscriptores pudo haber resuelto este problema proponiendo la siguiente teoría. En el amanecer del planeta de los simios, Alexander dibuja a César cuando estaba en casa de Rodman. En la foto, Noah está mirando un libro con los otros dos simios. Quizás sea el libro de dibujo de Alexander y encuentra el cuadro de César. Si te fijas bien, en esa escena de el amanecer y en la página de la foto con Noah sujetando el libro, podría ser. Además, en el amanecer, cuando Maurice encontró el cuaderno de dibujo de Alexander, vimos que había diseñado dibujos sobre la pandemia. Quizás Noah encuentre este libro y entienda muchas cosas. Se me olvidó decir que tal vez Alexander guardó la foto con Will Rodman y César en el amanecer. Blue Eyes mira esta foto y cuando César se despertó, dejó la foto al lado de la mesa. Algunas escenas después, vemos a Alexander, Malcolm y Ellie durmiendo en el suelo y César dejó el sofá para ir a su antigua habitación. Mira la mesa junto al sofá, la foto no está allí, tal vez Alexander guardó la foto, así que tengo la teoría de que Noah encontró el libro de dibujos y la foto de Will Rodman con César. Esta es una muy buena teoría, pues la forma en la que Noah descubre quién era el César original podría ser de forma visual. Y esto abre la puerta a muchas posibilidades, no sólo con el personaje de Alexander, sino también con otras ilustraciones o videos que podrían existir de lo que ocurrió en esa época. Al principio del amanecer del planeta de los simios, vimos un resumen de lo que ocurrió con el mundo. Quizás existe un video similar que le pueda explicar a los simios lo que ocurrió, sin embargo, tenemos el problema de que han pasado 300 años y no sabemos cuán destruidas están las imágenes de la época de César. Es posible que queden ciertas pistas, pero una imagen que muestre a César y su marca es algo difícil. Otro punto importante es que en la segunda película de César, El amanecer del planeta de los simios, podemos ver a Maurice enseñándole las reglas a los simios, como si se tratase de un maestro. En las películas originales, podíamos ver en las estatuas del legislador distintos símbolos que podemos suponer que eran del propio lenguaje desarrollado por los simios. Y en un video anterior, hablamos de que Raka también tenía estos símbolos en su ropa. Esto nos lleva a pensar que el sistema de lenguaje de los simios es mucho más complejo de lo que podríamos pensar y es posible que ellos tengan libros con sus historias escritas desde la época de César. Sin embargo, en el tráiler de la película, podemos ver una escena en la que Noah está abriendo un libro y aparenta estar descubriendo algo. Si no son fotografías o imágenes, como así el suscriptor propuso, es probable que se trate de noticias sobre lo que ocurrió en esa época. Y si las enseñanzas de Maurice continuaron, es posible que leer sea algo común entre los simios. Esto significa que Noah solo tendría que descubrir ciertos libros históricos o noticias para leer lo que ocurrió realmente. De acuerdo a la mitología antigua del planeta de los simios, Dios en su enojo contra la humanidad destruyó la civilización y colocó a los simios por encima de los hombres. Estos pensamientos anti-humanos son lo que motivan a Proximus César. Pero en el caso de Noah es distinto. Noah seguirá su propio camino de descubrimiento y es posible que este camino lo lleve a uno de los lugares más importantes en la historia, la casa de César. En la casa de César, él podría ver los símbolos en la ventana que se conectan con los símbolos que lleva la tribu, así como otros libros o imágenes que puedan apuntar a que César estuvo en ese lugar. Recordemos también que Will era uno de los científicos principales de Jensis y que posiblemente muchos libros sobre el virus y lo que ocurrió deben estar guardados en su casa. La forma de desmentir a Proximus César es entrando en contacto con la vida pasada de César y esto no será un trabajo fácil. Ahora bien, como Noah no sabe realmente cómo era César en esta época, es poco probable que él esté buscando activamente desmentir a Proximus César. Creo que Noah descubrirá que es descendiente de César de forma inesperada. También comprenderá que César creció junto a los humanos y que no todos los humanos son malvados. Este descubrimiento lo llevará a intentar cambiar la idea que tienen los de su tribu sobre los humanos, pero al igual que César, su tribu no lo respetaría. La única forma de que la ideología de César vuelva a estar frente a una tribu es que Noah se convierta en el alfa, es decir, que se convierta en el líder de su manada y siendo uno de los descendientes de César, esto podría darle esa oportunidad. Ahora bien, en nuestro video anterior, hablamos de que Noah estaba teniendo sueños proféticos y teorizamos que esto podría deberse a la interacción de los mutantes en la historia. Pero, ¿será que Noah está teniendo sueños del pasado, de lo que ocurrió en la época de César y así es como descubre que es uno de sus descendientes? Esto abriría la puerta a que los simios también tienen poderes sobrenaturales. ¿Es May realmente la última humana que habla? El virus simio causó la caída de la sociedad humana en poco tiempo. Una especie que se había convertido casi en dioses, modificando su entorno e incluso a otros animales, terminó reducida a un estado casi animal, regresando a su forma más primitiva, mientras que los simios tomaron el control del planeta. Sin embargo, quizás no todos los humanos se convirtieron en animales y existen personas inmunes al virus que aún se encuentran escondidas. Para entender esta teoría, primero debemos comprender qué fue lo que ocurrió con la humanidad después de la caída de la sociedad. Aunque la humanidad tardó miles de años en crecer su sociedad, en pocas décadas, el colapso de la sociedad fue total. La propagación del virus simio llevó a un cambio de poder cataclísmico entre las especies, otorgando a los simios una inteligencia humana y causando una pandemia mortal entre los humanos, estableciendo así el escenario para el ascenso de los simios y el declive de la humanidad. El virus de la gripe simia se propagó por el mundo a través de rutas aéreas internacionales, después de que un trabajador aeroportuario infectado se lo transmitiera a los pasajeros. La pandemia resultante diezmó la población humana en cuestión de meses, con aproximadamente la mitad de la humanidad muerta. Entre seis a ocho meses, la sociedad se derrumbó ante el caos y los disturbios. Los simios experimentaron al mismo tiempo una explosión evolutiva de inteligencia. Diez años después, la civilización humana se había derrumbado, con solo pequeños grupos de supervivientes inmunes esparcidos alrededor del mundo. Más tarde, el virus mutó a una forma que en lugar de matar a los humanos, los volvía mudos y primitivos. La caída de la humanidad ante este virus y la supremacía de otra especie más inteligente es la base de la nueva película, El reino del planeta de los simios. Pero como ocurre con cualquier virus, no todos los humanos se ven afectados de la misma manera. Algunos son inmunes o lograron mantenerse fuera de peligro mientras el mundo enfrentaba la crisis. Por ejemplo, personas muy ricas construyeron refugios seguros debajo de la tierra para protegerse. Estos búnkers subterráneos, equipados con tecnología y reservas de alimentos, permitieron a sus habitantes sobrevivir mientras el caos reinaba en la superficie. Mientras tanto, otros buscaron seguridad en instalaciones militares subterráneas, donde también habían bombas nucleares, aprovechando la protección y los recursos que estos lugares ofrecían. Estas bases se convirtieron en pequeñas comunidades fortificadas, donde la vida continuaba, aunque de una forma muy diferente a la que conocían antes. Incluso, en las películas originales, muchos humanos vivieron cientos de años bajo tierra, sin ver la luz del sol. Pero no todos tuvieron acceso a estas soluciones sofisticadas. Muchas personas optaron por retirarse a áreas remotas, alejadas de las ciudades y la tecnología moderna. En estos lugares, las comunidades tuvieron que aprender a vivir de la tierra, redescubriendo habilidades de supervivencia ancestrales y creando nuevas tradiciones. A lo largo de las generaciones, estas comunidades se adaptaron a un estilo de vida más simple, pero no estaban exentas de los desafíos que presentaba el mundo exterior. A medida que pasaban los años, incluso los refugios más seguros comenzaron a enfrentar problemas. Los búnkers y bases militares, una vez vistos como soluciones infalibles, empezaron a sufrir el desgaste del tiempo y la escasez de recursos. Las comunidades aisladas también enfrentaron sus propios desafíos, como enfermedades y la disminución de población debido a condiciones de vida difíciles. Es aquí donde esta teoría se vuelve interesante. Generalmente, las razones para emigrar suelen ser desastres naturales o la falta de recursos para la tribu. Es posible que si May estaba en un grupo de humanos que eran inmunes al virus, tuviesen que regresar a las ciudades destruidas en busca de recursos. Y es posible que este grupo con el tiempo comenzara a perder recursos y miembros de la comunidad. Incluso, este grupo pudo haber sido atacado por Proximus César. No estaríamos hablando de mutantes en una ciudad, sino de humanos que sobrevivieron escondiéndose por más de 300 años, quienes tienen sus costumbres y que son tan inteligentes como los humanos de la época de César, pues son inmunes al virus simio y sus habilidades cognitivas no se afectaron. Esto explicaría también por qué la ropa de May se parece a la que normalmente usaban los humanos. Es posible que ella aún tenga acceso a métodos de producción de ropa y que se mantenga mucha de la cultura humana. Incluso es posible que veamos en próximas películas una ciudad humana bastante avanzada pero alejada de los simios, la misma que podría convertirse eventualmente en mutantes. Pero qué pasaría si el grupo donde vivía May fue atacado por Proximus César y May fue la única que escapó. Si el grupo de Noah encontró esa ropa con sangre, fue porque era un rastro que dejó May al escapar. Y si May es la última de los humanos que puede hablar. Esto convertiría a May en la última esperanza para que la humanidad vuelva a la normalidad y Noah intentará protegerla. Esta idea de que May es la última humana inmune creo que es muy probable incluso más que la del astronauta y aunque no es una teoría popular creo que es a donde podría estar dirigiéndose la película pues no sólo explica el por qué necesitan a May sino también su ropa tan distintiva y eso le daría sentido al motivo por el cual Proximus necesita a May. Si realmente el grupo de Proximus acabó con la vida del grupo de May y estos aún poseen tecnología que se puede utilizar Proximus la necesitaría a ella para enseñarle cómo usarla quizás aquí es donde aplica la idea de que el conocimiento es poder y quizás este conocimiento lo tenga May pero cuál sería esta tecnología a la que tendría acceso May quizás un lugar donde sólo los humanos puedan entrar quizás la puerta a un búnker o quizás a una tecnología antigua como lo es Alfa y Omega la bomba nuclear que vimos en las películas originales May también podría ser quien le explique a Noah lo que realmente ocurrió en el mundo quizás ella los lleve hasta una biblioteca o algún lugar donde se guarde información crucial de la humanidad un último sitio que proteja la historia del mundo aquí Noah podría descubrir quién era César y su conexión con él creo que la historia de May tiene mucho potencial y esperamos ver cómo se desarrollará en la película en las últimas horas los rumores sobre un tráiler enfocado en May durante el Super Bowl se han intensificado esperamos que si la teoría de que May es la última humana capaz de hablar resulta ser cierta podamos ver alguna pista de esto en los trailers ¿encontrará Proximus César la bomba nuclear? Proximus César el intrigante antagonista de la próxima entrega del planeta de los simios es un primate con una ambición implacable dominar el mundo utilizando tecnología humana antigua recientemente una teoría fascinante ha surgido en internet sugiriendo que los planes de Proximus César van mucho más allá de simplemente liderar el planeta la teoría especula que Proximus César descubrirá una bomba nuclear un vestigio de la era humana y con ella dará origen a los mutantes que conocemos de las películas clásicas de la saga estos mutantes recordados por sus habilidades mentales extraordinarias y su vida subterránea podrían ser el resultado directo de la intervención de Proximus esta idea plantea una interesante conexión con la historia original del planeta de los simios donde los mutantes representan un giro crucial en la trama si esta teoría resulta ser cierta Proximus César no solo cambiaría la dinámica de poder entre simios y los humanos sino que también sería responsable de una transformación radical en la evolución humana para comprender esta teoría primero debemos saber cuáles son los objetivos de Proximus César esta teoría nace de la idea de que Proximus César viajará a la ciudad de humanos en búsqueda de una tecnología antigua pero no busca tecnología cualquiera su búsqueda parece guiada a una arma legendaria que de acuerdo a ciertas leyendas y mitos simios tendría el poder de alterar el curso mismo de la historia esta mítica arma cuya verdadera naturaleza es desconocida por los simios ejerce una fascinación casi mística sobre Proximus César alimentando sus ambiciones de grandeza según la teoría si dicha arma legendaria resultara ser real su obtención podría impulsar a Proximus César a desatar una campaña militar destinada a someter y conquistar al resto de las tribus y manadas simias con el fin de erigirse como soberano indiscutido de todos los simios bajo un gran imperio pero ¿cómo Proximus César sabe de esta arma? es posible que algunos simios comenzaran a leer y a descubrir cómo en los periódicos y los libros se hablaba de estas armas nucleares en el trailer de la nueva película vemos escenas en las que se ve a Noah leyendo un libro esto significa que las historias de César así como las de las tecnologías antiguas que han alimentado la mente de Proximus César podrían venir de libros incluso es posible que en su delirio de grandeza Proximus ambicione utilizar el poder de esa arma mítica para derrocar a la propia naturaleza e invertir el orden establecido esclavizando a los humanos que una vez reinaron el planeta de este modo nacería una nueva era con una civilización simia dominante regida por un líder supremo Proximus César lo que este líder simio cruel probablemente ignore es que la tecnología o la leyenda que persigue no es otra cosa que un arma de destrucción masiva creada por los propios humanos y que lejos de darle el poder para crear el mundo a su antojo tiene el poder de destruir toda la civilización de simios en las películas originales de El planeta de los simios ya se introdujo el concepto de mutantes humanos que tras sobrevivir a la extinción se refugiaron bajo tierra con un arsenal nuclear debido a la exposición prolongada a la radiación estos humanos desarrollaron habilidades psíquicas como la telequinesis y la proyección de visiones a diferencia de ellos los humanos que aún quedan en la superficie en la era de Proximus César se asemejan más a animales irracionales en el tráiler vemos como estos humanos son similares a los de las películas originales en el tráiler vimos como los humanos son cazados por los simios lo que sugiere que ya no representan una amenaza real para ellos parecen haberse convertido en presas en animales sin razón que vagabundean por el mundo en pequeños grupos esto refleja un cambio drástico con respecto a las primeras películas donde los humanos eran la especie dominante y los simios los oprimidos ahora se ha invertido completamente la situación después de siglos de evolución simia e involución humana precisamente por esta percepción de inferioridad es que Proximus César podría sentir desprecio de los humanos salvajes que aún deambulan por el planeta incluso es posible que al encontrarse con tecnología y la civilización de origen humano él y muchos simios especulen con teorías como que todo aquello fue obra de seres superiores como dioses o gigantes y no de los humanos patéticos aquí es donde la teoría de Proximus César se une a otra la llegada de los astronautas la Icarus es una nave espacial que se perdió y que podría reaparecer en esta época 300 años en el futuro los tripulantes de Icarus podrían ser humanos inteligentes que terminan enfrentándose a Proximus César luchando por la tecnología y convirtiéndose en guardianes de las bombas nucleares si combinamos estas dos teorías obtenemos una explicación clara de por qué en la primera película los humanos y los simios vivían de esa forma imaginemos que Proximus César encuentra lo que buscaba los restos de la tecnología avanzada del pasado entre ellos descubre algo sorprendente una bomba nuclear igual a las de las leyendas Proximus César no entiende cómo funciona esta bomba ni su verdadero peligro para él parece más un objeto mágico o un símbolo poderoso de los tiempos antiguos cree que con ella puede conseguir un gran poder para los simios pero todo cambia cuando llegan astronautas de Icarus ellos sí conocen lo peligrosa que es una bomba nuclear saben que no deben dejar que Proximus César la use porque podría causar un desastre terrible los astronautas deciden enfrentarse a Proximus César para proteger a todos del peligro de la bomba en esta lucha ellos terminan cuidando la bomba en un lugar secreto y seguro con el tiempo los humanos que vivían cerca de la bomba nuclear comienzan a experimentar cambios algunos adquieren habilidades especiales mientras que otros se transforman en mutantes estos mutantes acaban viviendo en las profundidades de la tierra como se muestra en el planeta de los simios para prevenir que se repita una situación similar Raka el amigo sabio y leal de Noah el protagonista en el reino del planeta de los simios establece la ley de los simios la misma que escuchamos en las primeras películas un tipo de religión con reglas de convivencia entre los simios pero que tendría doble intención el propósito de esta ley es proteger a los simios en el futuro de buscar poderes peligrosos como los que buscó Proximus César y para mantener los alejados de la bomba nuclear esta podría ser una manera de unificar las películas nuevas con las originales de el planeta de los simios aunque muchos argumentan que es imposible conectar ambas series de películas las noticias recientes indican que hay ciertos patrones recurrentes en este universo parece haber eventos canónicos que sucederán sin importar las diferentes versiones creo que elementos como el viaje en el tiempo la aparición de mutantes y la bomba nuclear son inevitables y eventualmente se integrarán en esta historia estas fueron las 10 teorías más impactantes del reino del planeta de los simios cuál de todas crees que tenga más relevancia y para más vídeos de tus series y películas favoritas no olvides suscribirte a este canal estás en oasis geek no olvides